Mandarme enfermeras nuevas Que estas están ya muy sobadas Pero ¿Quién te ha dicho que estás en la enfermería? Alma de cántaro Estás en el bar Muriéndote Tú solo Porque no tenemos enfermería Si no hasta te recuperarías un poco más rápido Estás tirado en el bar Detrás de la barra Ahí pa' que no se te vea XCOM Hemos vuelto Y el caso es que estaba pensando Oh dios, tenemos la energía ya bastante baja Y no hemos terminado de construir nada El caso es que Estoy pensando en que nos falta algo Que dejamos algo pendiente para hacer la última semana La última semana, dios, ¿qué estoy diciendo? Me he vuelto loco, es como si estuviéramos hace tiempo Ayer Pero honestamente no consigo acordarme Dejarnos pendiente algo de hacer en la base Pero si te digo la verdad Solamente estoy en mi mente Desde ayer a hoy Todo lo que he pensado en XCOM Ha sido La cara De este Con las pistolas doradas Y la música de fondo Goldfinger Tu 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 The man with the midas touch Con la pistola de oro Porque no sabía que era una cosa que existía Y me sorprendió muchísimo Y quiero probarla Pero sigue 22 días con heridas Quiero probar esa pistola Así que eso Y luego la quitaré Pero es que eso Pienso aquí Y pienso así Goldfinger Me viene a la cabeza La canción de Que en realidad No era el de la pistola de oro Goldfinger Pero como si lo fuera Hacemos como que sí Y ya está Ah, dios, sí Ya recuerdo más o menos un poco Que estábamos peleándonos Pa' que no Ay, dios, sí Tenía que investigar esto Y luego esto Sin que se me fuera No O esto Los suministros Sin que se me fueran Mentira Le aumento de ingresos Y luego mercado negro Y luego establecer contacto A ver si puedo hacer Todas esas cosas Antes de que venga La siguiente misión Para elegir Para tener dos sitios Donde elegir Pero bueno Vamos a ver si cuela Y si no nos interrumpen más Las misiones Una detrás de otra Y seguramente Alguna facción va a decir Ah, haz misión para mí Y yo voy a decir No, cabrón Hablando de Facción No me parece mal Lo que me parece un poco mal A lo mejor Es que hayas puesto El nombre de la facción Jinete Negrura No me gusta Como has pronunciado Negrura Que lo sepas Pero héroe Si tiene órdenes Para nosotros Comandante Díganos Que quiere que hagamos Los enemigos Ah, y si Tengo que customizar Ah, si Lenmar me puso El nombre del soldado Y todo eso Para customizarle Porque se le murió La cosa rara Los enemigos Dejan caer Más objetos de botín Esto Creo que no me va a hacer falta Ya tengo bastante Con lo mío Gracias Oh Oh, esto no está mal Ah, si Romerales Tiene que subir de nivel Muchas cosas Muchísimas cosas Pero ya que estamos Romerales ¿Qué clase quieres ser? 1, 2, 3 Granadero, necromago O infantería Solo tengo Dos necromagos Podría tener más Pero es que No te pega Ni con cola Vamos Te pegaría Le hubiera pegado Ser farmacéutico Eso es verdad Pero le pegaría Ser infantería En todo caso O pistolas Honestamente Quería haberlo hecho A Kimbo Granaderos No tengo muchos Tampoco Puede que solo tenga uno Y me gusta mucho Explotar cosas Qué dilema Las tres clases Me vendrían bien Pero Más granadas Es más mejor Como yo siempre digo Así que Ala Necromago Tienes dos Ya Pero podían ser tres Podían ser todos Necromagos Y tampoco pasaban Que los necromagos Son bastante Bastante buenos Y como no tengo creada La instalación todavía No puedo enviarlos Por ahí A la gente A curarse También tenían Son buenos Coño Puedes poner zombies Por ahí Por el Por Piensa que hay más enemigos En pantalla a la vez Y hay enemigos más chungos Invocar un zombie Que les gusta atraer las balas Una barbaridad Es como si tuvieran varios soldados Lo de Joder El cebo este De poner La Joder Esa cosa de que le disparan a ellos Y no te disparan a ti Se me olvida el nombre Me duele la cabeza No es culpa mía La culpa es de la sociedad Me daba el sol en la cara Señuelo eso Lo iba a decir Varice de imitación Lo que sea Palos de necromago No los mejoras No los puedo mejorar todavía El palo de necromago Que me venden aquí Es realmente En realidad El que ya tengo Es que En el escenario de batalla Voy a pasar muy fuerte De ello ¿Ves? Porque tengo tres Cuando creas un necromago Te viene con el palo Creo que le puedes poner el palo A lo mejor A alguna otra clase Pero Nah Luego hay mejores necromagos Ese palo Es el estándar Así que no puedo mejorar todavía Las cosas de mejorar ¿Qué estaba haciendo? Lenmar Peinado con flequillo Color gris Oscuro Cara de pasa Con monóculo y cigarro Bochillona Pantones de cebra País Brasil Ah, Diego No me voy a poner el nombre Sí Pacho El alfa Hay demasiada libertad Ah, por cierto Oye Ah, mierda Es esquir Si lo llego a ver antes Me ha tocado Guerrillero pesado Que es otra clase especial De Las clases extra Que te pueden salir de héroes Hay supuestamente Tres clases Por cada facción ahora Y me ha salido El Guerrillero pesado Que la variante que tiene Es que en lugar de tener El ataque cuerpo a cuerpo Que honestamente está muy bien Tiene un lanzagranadas También Así que Si tenía más granadas Ahora voy a tener Bastantes más granadas No me di cuenta De mirar Qué clase era el héroe Porque podía ser especial Así que Los dos héroes Tienen cosas Que revientan Cosas Y tengo una capilla Así La he visto ahí Así que EA ¿Quién faltaba por customizar? ¿A este personaje? ¿Alguno más? Creo que no Creo que el resto Están todos customizados Ahora También habría que customizar Al tipo este A ver si tiene bufanda Así Y Tenemos Dos personas Con mote Que tendría que cambiarle Así que vamos A ello también Pero bueno Lo primero ¿Qué me han pedido? ¿Peinado con flequillo? ¿Color gris oscuro? ¿Cómo se cambian Las cosas De cambiar No me has dicho El color del Ah no Si me he dicho El color de pelo Mierda Digo Porque a lo mejor Te lo dejo azul Como ha salido Pacho Clase de nombres Pacho Alfa Lo has puesto Con F O con PH De la piel Con PH Pero ya no Lo bueno es que después De esto ya no hay Más customizaciones Dentro Hasta dentro De un tiempo País Brasil Aunque esto Siempre se entretene Si queréis personaje Habéis llegado antes Voz Chillona La voz Me parece que Tampoco va a haber Tanta opción Mierda Ah espérate Es que la estoy liando La vista previa No estoy dando Dijo Voz Chillona Pero no que fuera español Ya lo sé El problema es que Mira todas las voces Que hay No quiero ponerme A escucharlas Todas Si ya lo había pensado Que el live service Tampoco va a ser Tan largo Hoy No tengo mucho tiempo Hoy Mañana a ver Si lo podemos hacer Más largo Pero hoy no ¿Brasileño no hay? Pues me parece que no Hay poquitos idiomas Honestamente Positalianos Básicamente es lo mismo Me gusta como lo ha hecho El italiano 8 Así que ese va a ser Así que ese va a ser Ah tomas por saco Eh Blablabla Tranquilo ¿Esto te parece tranquilo? Si parece que va a salir volando De los nervios ¿Eh? El sabrá Cuerpo Bueno y la cara también Pero los pantalones Me ha dicho que pantalones Con que diseño De cebra Ay pero es patrón de armadura No solo los pantalones Salvo que no le ponga Arriba Algunas piernas especiales Más yo estas molan un puñado Pero yo creo que son Esta me parece que los vi En un diseño como de De los templarios Te voy a poner este Que se va a notar más Los colores Pero ya más personajes No Me pedís también Demasiadas cosas Lo de poner patrón Es que casi nunca lo pongo Mira que he puesto un mod Para tener un montonaco Más de patrones De armadura Pero solo que no quieres Limones En la armadura Pone que son ruedas Pero vamos Estos son limones O naranjas O escocés O la esta De como diseño Escocés O estrellas americanas Espera ¿Leopardo me has dicho? ¿O qué me has dicho? No cebra Pero con los colores Que he cogido ahora mismo No asusta demasiado Es que es uno de los Estándar No lo había pensado Estaba mirando En los diseños extra Los colores Los colores luego Te los cambiaré Seguramente Así parece que estuviera Como manchado El traje No te puedo cambiar El torso Para no tener Alguno que no tenga El diseño Dios no Pero esos pantalones No por favor ¿Sabes qué? Esos pantalones Sí Esto es un personaje Tiene que ser peor En todo Bueno Peor que el original Va a ser complicado Pero se puede intentar ¿Qué clase de traje Es este? Es un traje Como de civil Pero con el diseño Este del patrón De la armadura ¿Qué demonios Para ti? ¿Y sabes qué? Los pantalones Sí van a ser esos Para que sea peor El anterior Tendría que morir En la base No me des ideas Lo puedo enviar A una exploración Por ahí De estas emisiones De emergencia Y puede morir ahí Le vamos a poner Esta cara Me gusta esa cara La que tiene más Verrugas Ay mierda El rostro no Pelo El color de pelo Primero ¿Gris? Más dicho Oscuro O Sí Gris oscuro Esto es gris oscuro Peinado con flequillo Te puedo poner con Raya ¿A quién se parece este? Me recuerda a alguien No sé a quién No abro un pelo No abro un pelo Que se llame Literalmente Peinado con flequillo ¿Verdad? Como antes Estamos creando Arte No me juzguéis Raro Es que alguno de estos Cuanto más abajo Suele ser más ridículo ¿No que es el pelo De Albert Wesker? Que lo acabo de ver Que está ahí también Con el pelo corto Hacia arriba Dios ¿Por qué se le sale la cabeza Un momento? Tienen las entradas más raras Que he visto nunca ¿Por qué por ahí? Mira le voy a poner Pero así con raya Que le den No le pega nada El traje Pero es que no encuentro Tampoco una cosa Así como me has dicho Exactamente O si estaba No lo he visto Da igual Aquí tiene esa Como se llame Felicidades Y también En el Discord Me han pedido Otra recomendación O sea otra Lo he puesto brasileiro Sí Perfecto Otra Joder Otra petición De otro soldado Y no teníamos Otro soldado Pero ahora justo Nos ha llegado El El guerrillero Y me han dicho Ah el monóculo Había olvidado El monóculo Tenéis razón Es que como me ha puesto El nombre Pero lo último Me cambia el orden De los factores Pues me pierdo ¿No ves que no doy Pa más? Joder Tener eso en cuenta Monóculo y el cigarro Per Que cosa más rara Per Cosa rara Espérate un momento Me han dado cuenta Los brazos no le pegan Mucho con lo demás Póntelos Así Así Sí Parece macho Que se ha levantado Un oficinista O algo así Macho Del futuro De este De Abben O alguna cosa rara Que ha dicho Ah pues me paso Al bando contrario Porque sí Pues eso Ah un momento Tú tienes alguna Tienes algún estado Negativo De estos O positivos Pueden ser positivos De Cabeza densa Digamos que es un poco Simple Esta unidad Tiene Resistencia A ataques mentales Digamos que es un poco denso Que le intentan controlar Mentalmente Y no lo entiende Así que En lugar de controlar Mentalmente Se pone Incociente Y también se levanta Cuando le noquean ¿No? Interesante Vamos que no lo entiende Su mente Pero Me han pedido Que al personaje Sea sexo masculino Le ponga Nombre Hitler Y apellido Führer Y nacionalidad Australia Entonces lo que vamos a hacer Va a ser información Del personaje Nombre Joseph Es tonto Perfecto Y da Amote Reconer Maravilloso Listo Vamos para allá Estamos preparados Creo que no me dejó nada ¿No? Espero que no Ah, y tenemos armaduras Ya Eh, vale Las armas láser Todavía estamos pendientes de ellas El anillo también está construyéndose Vale Oh, ingeniero Espera un momento ¿Puedo hacer algo contigo? Nope Puedo ponerte que me des energía en el Avenger Que no es una locura Voy a necesitar esa energía Eventualmente Pero como dentro de poco No, dentro de poco No vais a retirar Nada cabrones Ayuda a construir Porque las armas láser Vienen dentro de poco ¿Cuál coño es? Como tenemos el bug misterioso Parece que era ese Vale Ponte a ayudar a Sen Y luego ya a ver ¿Qué cojones hago con los drones? Porque eso es la primera vez que me pasa Lo de que los drones se me buguen así A lo mejor voy a quitar a toda la gente De todas las instalaciones A ver qué ocurre A ver Necesito el aumento de ingresos Ya morimos No tengáis prisa Hoy morirá alguien Puedo garantizarlo más o menos Y el mercado negro es muy importante ahora Sobre todo antes de que termine el mes ¿Cuánto queda? Oh Para que termine el mes Cuatro días Si lo encuentro antes de que termine el mes Podrían mirar lo que me venden Antes de que termine el mes Y luego otra vez Después de que termine el mes Porque cambian las cosas Las recompensas Pero este mes es que No hemos hecho nada Nada más que misiones No da tiempo a investigar Prácticamente nada Santa madre Excepto esto Por suerte Se pasan los meses Que esto es una locura Pistola de pulsos Así que ya Por lo menos Habrá un poco menos de diferencia Con la pistola esta dorada Goldfinger Oh Oh Dios Instantáneo Te voy a dar un beso En la calva Taigan Es que han salido Muchísimos Celatis En esa misión Esto es súper importante Ya digo Cuanto salgan Cuando salgan los Celatis Es mi prioridad absoluta Y lo voy a hacer Le he vuelto a dar al botón Que no era Pero vale Hostia Y dura poquito Hay que investigar Esto También O sea Tengo que hacer Las armas avanzadas También No te voy a decir Yo que no Pero Torretas Necesito torretas Las espadas No están mal Porque creo que pueden envenenar Pero Torretas Y también tenemos que investigar Las armas experimentadas Llevan aquí no sé cuánto tiempo Esto es una locura Necesito el segundo laboratorio Pero rapidito Torretas Más gente Más carnaza Que mueran por mí Y al anillo Le falta tiempo Y ahora Me vas a hacer Rifle Lo más importante siempre La Stengun Es la Submachine Gun Que esto es para los medicastros Que también la quiero Y una pistola Para el tonto De la pistola dorada Me hace falta Teniendo la pistola dorada Cuesta muy poco Las armas cuestan Mucho menos de dinero Pero son limitadas No puedes No es una mejora Para todo el equipo Es un arma La que creas Hazme la pistola también No la he pedido dos veces ¿Verdad? Porque a veces Soy listo y lo hago Lo bueno Como tenemos a dos tíos aquí Va a tardar poquito En construirme las pistolas Y eso Podemos hacer un chaleco Con unas camas más Rifles La mitad de las clases Utilizan rifles Así que Un par de rifles más Y ya Hemos tirado el dinero Por la borda Me encanta Necesito ese mercado negro Bueno Aunque va a llegar La paga De este mes También Ahora O sea que No va mal la cosa Necesito ese mercado negro Importante Y en cuanto investigue Los celatis Torreta celatis Para todos Como por ejemplo Ahora Torreta celatis Esto lo necesito Ahora La espada no está mal Pero tenemos espadas Mi gente Las espadas que tienes Han dado unos resultados Decentes hasta ahora No es una prioridad La espada esta Por el momento La radio resistencia Va haciendo falta La armadura de placas También Hay muchas investigaciones Aquí también necesitamos Las armas experimentales A lo mejor sería Mi siguiente prioridad Después de las armas De pulso De láser O sea El resto de armas De láser Para la gente Por ahora eso Hay gente Que no está bebiendo En el bar Y eso me parece mal A un nivel Básico Y personal Así que A beber Todos Y vamos A comprobar He gastado Demasiado dinero ¿A que sí? Au Lo baratas Que son las armas Y lo caras Que son los celatis Pero es que El celatis Es como un soldado más Sobre todo Un soldado más Que recibe las balas Muy bien Necesito el mercado negro Necesito el mercado negro Muy fuerte Porque en el mercado negro Es donde voy a sacar Realmente yo Los beneficios Todas las cosas Que no me sirvan Las voy a vender Ah Ahora el proyecto avatar Cuando aparece No te interrumpe Lo que estés haciendo No te paran Todo Y te muestran El avatar Está haciendo cosas Que me da igual Tenía grandes esperanzas Puestas en la resistencia Bajo su mando Demandante Y se ha superado Y tengo que establecer Contacto con No regresión Antes de la siguiente misión No va a dar tiempo Lo estoy viendo ya Los tiempos aquí Son fatales Y tú Te estás consiguiendo Mucha inteligencia ¿No? Me parece a mí Y va a aparecer Dentro de poco Muy poco Vale Tenemos una segunda oportunidad Para contrastar la barrera Tenemos bastantes datos Creo que me puedo permitir Esto las primeras veces Oh no 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 Brujo Vesta la mierda Los disparos Que se hagan en guardia Nunca darán A las tropas De Advent Vaya por Dios No podían salir Otras tres Esto es para echarle una foto Se duplica la defensa tecnológica Y siónica del enemigo Lo cual quiere decir Que controlar mentalmente Está descartado Controlar robóticamente Está prácticamente descartado También Eso es un cambio En la jugabilidad Bastante grande Reflejo relámpago de Advent No te puedes quedar en guardia Contra ningún mamarracho De Advent Ahora Lo que no sé Si afecta también Porque pone Advent A los alienígenas Y lealtad eterna Ahora todos los soldados De Advent Que tienen una posibilidad De resucitar como zombis Siónicos Después de morir Esto es una guarrada Pero con esta Puedo vivir Alguna vez me ha salido Que lealtad eterna Ha ocurrido Y he podido Funcionar con ello No todos se levantan Como zombis Pero unos cuantos A veces sí Es una putada Pero se puede hacer Reflejos relámpago Yo creo que es la que más Me toca la moral No poderme quedar en guardia Porque no les voy a hacer nada No les voy a dar nunca Pero son bastante chungas Todas ellas Y esto no me ha funcionado Lo que se hizo Una exageración Lo de quédate conmigo Como voy a descubrir El mercado negro Vamos a aprovecharnos De esto este mes Y a ver A quien podemos enviar Por ahí Segadores Sois unos capullos Dejarme que os localice Desde que te lo dieron No ha muerto nadie Nadie se ha quedado En plan de desangrarse O sea Que no lo hemos ni utilizado Esa ventaja Pero voy a ver El mercado negro Y voy a vender Cosas en el mercado negro Esa es que la diferencia De usar el mercado negro No va a ser Se va a notar Luego lo cambiaré de nuevo Pero el mercado negro Necesito esa facción Estos suministros Posea Y esto no lo puedo hacer Maditos sargentos Necesito sargentos La única cosa que puedo hacer O no ¿Juego? ¿Juego? ¿Qué cojón? Hemos vuelto atrás En el tiempo Hemos tenido que volver A abrir el juego Después de que se vuelva a colgar O sea Después de que se cuelgue Creo que es la primera vez En esta serie Que se nos ha colgado O es La segunda No estoy seguro Pero No sé dónde estamos Ahora mismo Hay gente que no está En el bar Conig ¿Qué rango tienes? Vale No Todos los cambios Conig solo es cabo Pensaba que era sargento Qué curioso Oh Hemos vuelto atrás En el tiempo Hasta que Romer Dales Subió de rango ¿Qué has hecho con tu arma? Porque es invisible Hemos cambiado algo Mira Las claves son las mismas Así que Pero Entonces ¿Los nombres están cambiados? Parece que sí Y la customización Vale Pues Están investigadas Las torretas Buen trabajo Y no pude crearlas Entonces Tengo que volver A investigar Las láser ¿Verdad? Los artículos Están creados Porque soy más pobre Que una rata Perfecto Están creándose Y nos toca Ver el final del mes De nuevo ¿No? Sí Eso es todo Estamos 24 horas más atrás No ha pasado demasiado Ya está No ha pasado nada Todo va bien Oh Pero hemos cambiado algo En la historia Estos eventos van a ser distintos Pensaba que era una posibilidad Que podía ocurrir Esta sigue siendo la misma Porque es la que nos quedó pendiente El mes pasado Y con un poco de suerte La podríamos contrarrestar Pero ¿Sabes qué? Esto me vendría mejor ¿Conspiración? He tirado del cable Probablemente Aunque vamos a ver qué es Porque tampoco las he leído Bla 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 Oh no 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 Esta no es buena Esta Tuve que hacer una partida Con esta O una de las pruebas Que llegué un poco lejos Para comprobar que todo funcionaba Más o menos bien Con este pad de mods Como está Horizonte Oscuro Esto de 6 meses Es mentira Aumenta mucho Los tiempos de escaneo Durante toda la vida De Dios Esto es una guarrada Las cosas del mundo Tardas un montón Pone 6 semanas Sí Me da igual que pongas 6 semanas Estamos en Horizonte Oscuro Esto dura forever Y junco flexible Puedo soportarlo Puedo soportarlo Pero esto es para siempre Con Horizonte Sombrío Así que Mi prioridad es esto Pero esto un poco también Espero que como acaba de salir Por primera vez este mes A lo mejor puedo hacerlo El que viene Porque me gustaría Contrarrestar barrera Esto no lo voy a contrarrestar Y no me importa tanto Cuando te stunean Pueden moverse Bueno Pues que se muevan Ya les alcanzaré Espero Y esto vamos a cambiarlo de nuevo Porque Mercado Negro Si esto no se peta Ah Pero las misiones de estas Puede que cambien también Se presenta una nueva oportunidad De desbaratar los planes De los ancianos Y mis seguidores Están ansiosos por proceder La experiencia que adquieren Los soldados aumenta en un 10% No es una tontería esto Esto no es una tontería Conseguir esta orden de la resistencia Porque las órdenes que tengo Por ahora son todas Una mamarrachada muy grande Y 10% parece que no Pero se nota Cuando tienes que subir Los últimos niveles Que tardan mucho Botina alienígena Me da igual Si hubieran sido los suministros Que me ha salido antes Si los hubiera cogido Pero No las órdenes Tampoco creo que tenga opción De realmente hacer ninguna De las otras Porque no tengo sargento Y esto podría solucionarlo Ahora ¿Quién quiere irse por ahí? Romerales A lo mejor me voy a ir yo Si no estoy jodido No estoy jodido ¿Con quién quieres ser amigo? ¿De lucerín? ¿Te lo mereces realmente? ¿Sabes qué? Tengamos una relación simbiótica Ala Ahora si Emboscada ya no No nos fío No me fío De que nos Embosquen Ala A liarla por ahí Empezaremos la operación Encubierta de inmediato Comandante Si estos suministros Tendrán que esperar Mucho además El mercado negro Es más importante Y a lo mejor Hoy me va a dar tiempo Hacer una misión Nada más al ritmo Que hija de perra Si lo sé No te descubro ¿No ves que tengo Cosas que hacer? Me ha dado tiempo A conseguir a un ingeniero Que está rascándose Las bolas en la base Porque no Puede escapar aún Y vienes Tocando las narices Te acabamos de descubrir Podéis haber sobrevivido Sin mí hasta hace poco Además No me gusta Que tengas cara De las serpientes Estas Creo que estás infiltrada Ingeniero y samurai Oh Otro ingeniero Por amor de Dios Esto es ridículo La horda Hombre La horda No es todo lo malo Pero no puedo Llevar explosiones Y me gusta mucho Llevar explosiones Tengo que hacerla Es obligatorio Pero me dan un samurai Y más Otro tío Que podríamos personalizar Mira Vamos consiguiendo huecos De personalización Los necromagos Pueden resultar Zombies de la horda Sí Depende De la partida En la que salgamos Puede ser Una misión Super fácil O super difícil Tengo Una mala experiencia Con los zombies Pero llamarme loco Si es una misión De las fáciles Es una buena misión Para atraer a nuevos Y la puntería Hombre No es de lo peor Que he visto nunca No te voy a decir Que es una locura Pero no es tan tan mal A la prueba De bautizo de fuego Los que faltaban Y lo que quiera ser esto Aún puedes volver a morir Y gente que se le viene Luchar contra zombos Para compensar un poquito Traigamos un farmacéutico Que nunca sobran Y algún hereste Hostia puta Para 43 horas Todavía te falta Mucha voluntad Por recuperar a ti No te puedo traer Esto es que técnicamente Aún estás cansado Recibirías heridas Si te llevo Asalto con necromago Pues por qué no Este sí que está recuperado Casi del todo Parejita 1 Y podemos llamar parejita 2 Pero es que No Estás cansado Y el templar dragón No es ideal Para zombies Luchar de cerca No Franco Tirador Con heridas leves 3 días Hombre Por lo menos Vas a volver pronto Ah Es el samurai El ninja Quiero decir Podemos llevar la otra Si no Vino De cerca No Maldita sea Joder Especialista Puedo llevar Más parejas Me parece que no puedo traer Puedo traer A los que sobran A ver Quién se quiere hacer Amigo de quién Y arreglado No La sinobie No la puedo traer Y el especo Psss Hombre Sí lo puedo traer No va a hacer mucho De su clase Pero lo puedo traer Vale 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 Nuevos Recibir El paquete De bienvenida De siempre Un escudo De estos personales Y un cóctel Molotov Contra los zombies Granados normales No podemos tirar El tonto De la escopeta Sigue siendo tonto Y sigue teniendo escopeta Buen trabajo Conig Ah Tengo vestimentas también Si he entrado al médico Se la pondré Y puede que a los necromagos También Tengo tres Perfecto Una para ti Otra para ti Necesito que mis Gente que cura Vivan Aunque solamente Tenemos armas láser Ah cierto Tenemos armas láser Pero a lo mejor Nos pertenecen Porque hay gente Que tiene más prioridad Para armas láser La escopeta láser No la tengo Cuenta como arma avanzada Tengo el rifle Y la Stengun Así que creo que la Stengun La puedo asignar ahora Pero el rifle Seguramente no Se la podría dar A Chiquitín Más conocida como Ripley Pero tengo fusileros Que harían mejor uso De ellas Así que las reservo Son zombies Salvo que salgan Los zombies Así un poco más Tochos No debería haber Mucha importancia No importa demasiado Lo que sí tengo Son balas Ligeramente mejores Al máximo Hombre espérate Estoy creando Tres rifles Podemos Usar uno ya Así que vamos a ver La láser Venga Ahora Cañones No tengo Ahora El problema De los rifles De los de pulsos Una Mejora Así que elige Dos Si consigues La mejora De los rifles Pero no me ha salido Todavía El avance Una mira Telescópica Estándar Que son zombies Merece la pena Tú Tú Tienes la ventaja De ser fantasma Y cuerpo a cuerpo Luego Lo cachondo Es que estos Ganan una ventaja Que pueden llevar Rifle de francotirador Y hacer como si fueran Sabes Los Los Segadores Moverse y disparar Lo cual está muy bien Así que Te voy a poner El fusil de tirador Del viejo mundo Porque luego Te voy a hacer De aquella manera Así que Hala Hacer el MacGyver Por la vida Y más cócteles Molotov Para todos Como no va a disparar Mucho Porque va a estar oculto La mayoría del tiempo Luego cuando salga De la ocultación Pues ya lo dejo Por ahí Plantado A dispararle A los zombies De todas formas No va a haber Mucha ocultación Contra estos zombies Siempre te flanquean Quieras que no Son la horda Vosotros sois nuevos No os merecéis Absolutamente nada Que lo sepáis ya Esa es toda la estima Que os tengo No he traído Entonces No he traído No he traído Al farmacéutico Entonces Mi único médico Eres tú Bueno pues Supongo que valdrá Tenemos a un tío Que hace zombies Eso es bueno Y tres nuevos A ver que sale Vamos Y bueno Y la loca esta Que lleva La La máscara Esta en la cabeza Cuanto menos preguntemos Al respecto Seguramente mejor Es una misión moderada Y llevamos a tres novatos Pero son zombies Siempre que la partida Sea suficientemente Amplia No debería haber problema No debería Para hablar clave Debería Pero como la partida Sea pequeña La hemos cagado Porque esta es la típica Misión de recuperar Al tío De la matralladora Automática Y a su Tío muerto Que está en el suelo El samurai Va a estar inconsciente En el suelo Va a haber que recogerlo Necesitamos a alguien Que corra Como los locos Y lo he pensado Demasiado tarde Y es un mapa De algún mod Puede ser cualquier cosa Que no sea el ovni Que no sea el ovni Que partida es esta No veo un pijo O no O no Pero tal vez O si ¿Por qué está tan oscuro? Oh dios no Que vayan a la ubicación Del objetivo Y escóntenlo Hasta el punto De entrada Para extraerlo El lugar está Plagado de perdidos No se molesten En intentar derrotarlos Después de salvar ¿Quién sabe dónde estamos? Que volver al punto De entrada originario Para que los extraigan Que no los acorralen Mantengan despejado El camino Hasta Fireplan ¿A nadie le suena Donde estamos? Tengo malos recuerdos De este sitio Si pudiéramos Ver algo Claro ¿Cómo de momento? Espérate ¿Qué está pasando? La torreta está atravesando Una casa Esto no es normal Estamos Esto Lo malo de las partidas Con mods Es que algunas No funcionan del todo bien Para algunas cosas Y el coche Este Torreta Está atravesando Una pared El samurái Se ha atravesado Con su propia katana Se ha hecho El harakiri Pero esto es La granja La granja De Enemy Within Tengo malos recuerdos De la granja De Enemy Within A ver Donde está Mi spec ops Te toca explorar Si os acordáis Explotaban Las Las carretillas Elevadoras Estas Explotaban Y eso era una cosa Que no sabía Hasta que murió No sé quién En ellas Seguida Donde están Los zombies Ahí están Los zombies Uh Son unos cuantos Hay cosas Que explotar Pero no debería Explotar Esas cosas Estamos en una posición Relativamente buena Vamos a alertar A la horda Así te lo digo Y además Solamente vamos a alertar A una horda Pequeñita Guay La cobertura No importa Para los zombies No Estoy Ahora No debería Pero es que Es tan bonito Nah Son tres Tontos zombies No pueden hacer eso Aunque Estoy tentado Mierda Pienso que esto Es que veo un zombie Veo a un mamarracho De cosa nada Yo morí en la granja No Pero en Xcomenemi No le ponía Nombre vuestro A los soldados Ah O a lo mejor En Xenonals Ey Mira que zombie Puede alzar Eso va a alertar Más a la horda Todavía Por la vista Eh No importa Más zombies Es más mejor ¿No has alertado A nada? Rolo Me parece Y ya empezamos Ya estrenamos láser Me gusta Vamos a buen ritmo Yo creo Lástima que salgan Tantas, tantas, tantas Misiones Y el buen ritmo Parece que es Excruciantemente lento Pero es que así Son las cosas En Xenonals Si murió Pero es que en Xenonals No hay nada más que granja Macho Es ridículo Y la ciudad De los huevos Cuanta gente Va a venir Los salvajes Son lo más peligroso Que puede salirnos Y los boomers Buen chorazo Con la escopeta Muchos zombies Últimamente Nos han salido Molaría un juego Este cooperativo En el que cada uno Llevar a uno o dos soldados Hay un Hay un mod Lo que no sé Si es compatible Con algunas cosas Hay un mod Para jugar Por lo menos Al juego base En cooperativo Cada uno manejando A varios soldados Efectivamente Pero me parece Que aún así Es por turnos No estoy seguro No lo he llegado A probar Ah Que es verdad Que este zombie Es mío Como no se distingue En nada Creo que sí Tiene más vida Uh Podría reventarme Pero esto cuenta Como una explosión Pero es que mira Lo que me llevo por delante Nada más que en realidad Dos tontos Quita ¿Cuántas balas tienes De escopeta? Cuatro, eh Madre mía Lo que se acerca por ahí Si es que Bueno, y te digo Lo intuimos Más que lo vemos Porque esto está Supiero oscuro Creo que estoy Muy cerca De los zombies Pero El ángulo Es bueno 92 Qué crítico Mamá Hay muchas cosas Ahí que me interrumpen No es tan bueno El ángulo Ahí está el 81 Fallado Tenemos trabajo en equipo De todas formas ¿Quién es tu compañero? Aquí Bustamante Bustamante es tu compañero No te voy a mentir Bustamante O sea Adrian Busty En el chat Este arma no es mala Pero como estamos muy atrás A lo mejor hasta merece la pena Darte el trabajo en equipo Porque tienes autocargador ¿Verdad? Eso no se paga con dinero Podemos arriesgarnos Un 69% Y luego hacer el trabajo en equipo Ah Y antes de nada Espera un momento ¿Quién corre más? 11 12 Otra idea es que Ya sabemos cómo funcionan estas misiones Porque en el juego normal Vamos a llegar hasta aquí Y va a aparecer una horda nueva Y el que agarre Que además los accesos están regular a la casa Ha salido esto en el peor sitio posible El que quiera agarrar a ese samurai Si de verdad queremos rescatarlo Que esa es otra Va a gastar un movimiento en cogerle Y la horda le va a pillar casi siempre seguro Tenemos que coger al más rápido O bien hacerlo del trabajo en equipo Para que recupere ese movimiento El que lo ha cogido Pero la carrera va a ser intensa y larga 12 12 13 11 12 11 Uff No he traído ningún ninja Ni a nadie que corra mucho Creo que voy a utilizar la estrategia de Koenig va a coger al samurai Y Adrian le va a dar el trabajo en equipo En el momento de coger al samurai Y va a salir por piernas Porque es de los que más corren No el que más corre El que más corre es Jonathan Rubio Pero Pero no tiene trabajo en equipo Lo del trabajo en equipo es un movimiento más Que puede hacer que se agrupe con el grupo de nuevo Y pueda huir bien Porque si no es que le pilla la horda 100% de las veces Y ahí es cuando se lían las cosas Vamos a gastar los turnos No voy a gastar el trabajo en equipo No merece la pena Hay que pensar en el futuro Ah, el poder de las patillas No te pudo hacer que acertarlas ya a todos Pero no ha sido un mal intento Voy a utilizar el francotirador Quedarme oculto va a ser tontería Son zombies La ocultación les importa poquito Prefiero hacer cosas como esa Buen trabajo Especos va a ser mi Mi segador particular Ahora ya no puedes disparar de nuevo Pero Gana terreno Lo cual no es la mejor de las ideas Pero gana terreno 80 Buena araña Recarga gratis Ahora tiene su propio botón Recarga gratis Puedes elegir si recarga gratis O guardártelo para luego Lo cual está bien pensado Hay muchos Muchos de los mods Son Cosas de calidad de vida Más que otra cosa Uh, gatillo sensible De acción sin coste Pero si ese tío ya no cuesta nada Para empezar Pero vale Buena iniciativa No ha salido ningún boomer, ¿verdad? Hemos fallado Buen italiano Y a la vez brasileño Vamos a jugárnosla un poquito Es un perdido estándar Y yo creo que hasta aquí No va a llegar Y tengo gente en guardia Protegiendo Buen trabajo Adiós en el traje ridículo Zombie Te toca explorar a ti La casa está cerquita Pero hay que buscar el camino Para subir por arriba Para rescatar a ese tío Hay que planificar Antes de nada Y el zombie Puede alertar El rango este Que hace que la misión Entre en su fase final Y esto si lo ejecutamos bien Es muy fácil Si no lo hacemos bien Es cuando se lía Por suerte la partida Es grande Dentro de lo que cabe En realidad no es tan grande Hay bastantes cuellos de botella Pero me salió una misión Que era dentro de un ovni Infectado Pero en medio del aire Volando Y... Y súper cerrado Y murieron dos personas Así que preferiría No repetir la experiencia Porque era Súper cerrado Era básicamente Como un ovni De los del XCOMENEMYUNNOWN Pero no podía salir por fuera Era solamente la parte de dentro Y no salió bien Imagínate los zombies Salen por ahí En una esquina Así ¡Ah! Venga Huye de los zombies Pues no No huyes de los zombies Jope Están lejillos No nos podéis parar De ninguna de las maneras Una de movimiento Gente Y si podéis recargar Va a ser mejor Y tengo que ver Por donde voy a meter A KONIG ¡Uh! Enjambre ¿Sabes qué? Al zombie lo voy a usar Para explorar Ah... Sí Dispara tú mismo ¿El 66? ¿Somos capaces? No somos capaces Pero lo hemos intentado Que no se diga Que no lo hemos intentado Ahora debería coger A la gente Que tengo en posiciones mejores Para disparar En lugar de ese tío Al azar Buena Ripley Zombie A ver Siendo muy 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 Consciente Donde está el círculo Vamos a no acercarnos Tanto al círculo Vamos a ver Si hay más zombies Por ahí atrás Porque el círculo Tiene un área de detección Un poco extraño Y a veces Y a veces me ha traicionado Vale Este es el momento De la verdad Konig ¿Por dónde podemos subir A ese tejado? Por aquí Y... Por aquí Y ese va a ser Nuestro punto de acceso Yo creo Acércate Lo más posible Todo el mundo De hecho Rodear la casa Por donde veáis Espera Espera Ah Aquí hay otro punto de acceso Este va a ser El punto de acceso Bueno Y fíjate El círculo Donde está De hecho Este ¿Qué haces tú aquí? Como han aparecido En medio de la casa Que esto no es normal Ni estaba preparado El juego para ello Lo de los mapas Es un poco arriesgado Meter muchos mapas Pero es que la variedad Macho Mola Estoy fuera Muy fuera Del círculo juego Que a veces Te conozco Con las cosas estas Gracias No se ha activado el evento Porque si no De repente La hubiéramos cagado Voy a poner a estos dos al lado Que les da más amistad Si están al lado Y si suben de nivel Pues suben de nivel Oye Podría estar recargando Yo también Que al fin y al cabo Hay que cubrir La retaguardia La retirada Que pueden salir Los zombies Por atrás también Ah por cierto El enjambre Lo había olvidado Cinco turnos Eso Entra dentro del círculo Da igual Pasa nada Sabes Han salido En el peor sitio Del mundo Zombie llama la atención Hola No te había visto Voy a pasar por tu lado Así que He tenido suerte Activa en proximidad Tú ya estabas En el mapa Tú no eras De la horda ¿Cómo Mato A esa gente Sin entrar En el círculo? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo Vamos a gastar Corre y disparar Total No lo voy a tener operativo Cuando coja Al aliado Y me gustaría Tener ese aliado Lástima Lo bueno es que creo Que no van a llegar A pegarme La colleja Con ese solo movimiento Pero Hay que intentar matar Unos cuantos Cuanto antes Jope Ahora empezamos a fallar Desde aquí ¿Ves gente? Inténtalo Estoy desperdigando Mucho a las tropas Y tampoco corren tanto Vale con los 67 Me pregunto Si podré subir Al tejado Oye No había salido Un zombie al tejado Ahora que lo pienso Sin entrar realmente En el círculo Porque yo no sé Si la altura Le afecta Al círculo También Hombre Siempre puedo venir Para acá Pero tengo el fusil De francoteador No puedo Puedo Prenderles fuego Eso puedo hacerlo Magnífico Que les afecta más Eso lo está pasando bien Mira El zombie dentro del círculo Te lo puedes creer No estoy colocando A la gente Muy bien Para que luego puedan huir Por no decir Que los estoy poniendo Así un poco al azar Pero qué es lo que puede pasar No me he fijado En hacer combate Del dron Que hay zombies Que tienen dos de vida Y los puedo matar de una Yo también Pero imagino Que van a ir por aquí Por este lado Hay que reforzar este lado Y los turnos Siguen pasando Quieres que no Tonto muerto A la 6 Y ha hecho que arda El otro ¿Qué ha ocurrido ahí? Pasar por el fuego Pasar Buena Qué loco Ha pasado de MacGyver Yo no sé por qué Está ardiendo El zombie está Para eso No pasa nada Vaya Con los 60 Perico El de los palotes No te lo quería decir Pero tu posición No me gusta Estás aquí Tú solo La huida Va a ser Curiosa ¿Por qué le disparo Al que no puedo matar De un toque Yo también 12 de correr Interesante Hemos visto Que ha hecho El disparo A la cabeza Ya Pues se ve El letredo Antes De tiempo Así que bien Si está a tu lado A lo mejor Es el problema Que dispara mejor De lejos Con el rifle De francotirador El que dispara Bien de cerca Es este Vale Los que quedan Ya Son Fáciles Hay que coger Posición Oh Dios Jonathan Rubio Estás en muy mal sitio El tejado Lo necesitaba Pero por aquí Se puede subir También Sí Vale Coge el tejado Este va a ser Tu punto de entrada Dos turnos Necesito para entrar Y agarrar Al aliado Esto es fuera Del círculo No quiero heridas Gente En esta misión Por favor Esta es Supuestamente Puede Nos puede salir Muy bien Esta podría ser Una de las que Hagamos bien Pero 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 Alguien tiene que ayudar En la derecha O sea En la izquierda No me fío yo De la izquierda Puede pasarlo mal A ver Cuidado con el círculo Que los carga el diablo Que ese círculo Tiene mucho más rango Del que aparece Vale Ya está El tonto de dentro Está Está apañado Ese es No sé cómo Salió ardiendo Está extendiendo El fuego El zombie ese Buen trabajo Zombie Y este está Uno de vida No pasa nada Hemos perdido El zombie No importa Me importará ¿Sabes cuándo Me va a importar? Dentro de un turno Cuando vaya a venir La nueva oleada Entonces me va a importar Muy bien Ves reculando Para atrás Eh Buen ascenso Konig Es el momento Un momento Cuidado donde alzas El zombie Este zombie aquí No me disgusta Ahí está bien ese zombie Konig ¿Ves el círculo? No tienes que entrar Al círculo Tienes que quedarte A una distancia Bastante amplia Del círculo Pero suficientemente cerca De la puerta Aquí yo creo que a lo mejor Ya hace más cerca del círculo Va a ser que Venir aquí Y luego ya hablaremos ¿Por qué la has decidido ir? Bueno me da igual Ves por donde quieras Pero no está Alertado Curiosamente hemos pasado Por al lado del tío Que tenemos que rescatar Y no se ha enterado Pero ignoremos eso Usualmente no suele ser así Son los mapas Que son mágicos El resto Desperdigaos un poco Porque no sé dónde puede salir La primera oleada de zombies Pero recargar Que no estoy recargando Yo también Y juntaros un poquitín Si podemos hacer que vuelva Konig al grupo Podemos salir todos de esta Incluido el tío del suelo Ya voy El samurái del harakiri este La torreta apenas tiene munición Vale Nos toca Konig Uf Tenemos que correr Lástima Pero no me queda otra Desearía no haber tenido que correr Pero no había forma Ya tenemos al BID Comandante Si disponemos de efectivos Deberíamos intentar También llevarnos A su escolta Sin el BID Controlando la Oh, por arriba Metedse en el fuego Ya se están acercando Vale Lo primero es lo primero Trabajo en equipo Yo te doy fuerzas Creo que con un poco de suerte Podemos huir Tenemos un problema Igualmente Konig Como estamos dentro de la casa Estoy sin movimiento O tenemos que deshacernos De esos corredores Para darnos un turno extra O llamarles la atención Y darles un nuevo objetivo Para que vengan a por él Necromago Tengo el cóctel Molotov Pero no puedo tirarlo Sin moverme Y he gastado Lo de la El trabajo en equipo Tenía que haber gastado A lo mejor el trabajo en equipo En el siguiente turno Un movimiento para coger Otro para moverme Otro para moverme De nuevo Ahora he gastado Dos movimientos Para coger Y no hacer nada más Si quiero huir Bueno El VIP Se pira De esta movida Y no quiere saber Nada de vosotros Solo han salido cinco Lo cual no es Tremendamente terrible A lo mejor Pacho podría morir Como un héroe Pero es que Si tienes un cóctel Molotov ahí Gano un poco de tiempo Lo que pasa es que Tienes doce de correr Amigo Podría estar complicado La huida Mierda ¿Qué hace ese corredor ahí? Lo acabo de ver Detrás de la esquina Tengo un zombie Aquí con el que no contaba Puedes aniquilarles Ya Pero es que Cada turno Recordar este tipo de misiones Para quien no lo haya visto Cada turno A partir de ahora Aparece una nueva oleada Cada turno Todos ellos Puedo quedarme en guardia Por si asoma el zombie Este de la derecha Tirar el cóctel Molotov aquí Para asegurarme Esas dos muertes Efectivamente No llegamos a darle a los dos Claro No podía ser de otra forma La pared me lo impide Disparemos entonces Y a ver dónde sale La nueva oleada Porque puede salir más cerca Incluso que estos Si salen más cerca La hemos cagado Mierda Ahí está el fallo Y yo no me puedo mover Con él Acercaos un poco Y quedaros en guardia A ver qué ocurre Y luego ya reaccionaremos Pero no me gusta Como pinta Me he puesto En lugar de al lado De la puerta Me he puesto al lado De un frigorífico Quédate en guardia De todas maneras No los vemos De verdad Pero es Ey Vaya Protocolo de combate Al único tonto Que tiene más de dos de vida Vaya El mínimo daño Claro que sí Ahora el protocolo de combate Se me hubiera venido bien Pues nada Tengo que terminar el turno Porque siempre me ponen La opción de dejar una idea Y por eso no termina el turno Nunca Ahí está Muy cerca ese enjambre Muy cerca Muy cerca Uf 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 ¿Cómo demonios Tú sabrás ¿Ves? Pues normal que no aciertes Alguien puede Sí acertar ¿Ves? Ya tenemos a uno Al lado de alguien mío Y al lado de Konig Podemos Arriesgarnos Para recibir un poco De daño Y movernos Tenemos dos impactos En ese soldado Porque Los zombies Son mucho más complicados Ahora que antes Y dos en Konig Y este ya va a empezar Pegando el cabrón Estoy protegido No pasa nada Pero Me acaban De joder Lo digo Ah no Puedo salir por aquí Si ahora Intento huir De los zombies Me pegan En reacción ¿Entendéis Cómo funciona esto? Entonces Tengo que librarme De los zombies Porque antes Los zombies eran Súper fáciles Uf Se han puesto Lo tuyo Que les den Me voy corriendo Ahora no puedes Ahora te van a pegar Si intentas huir De su rango Lo que pasa Es que a lo mejor Le puedo quitar A uno A dos Con un poco De suerte A dos Y entonces No recibir esos daños Pero Konig Va a tener que Intentar huir De ellos Sin que le peguen Ahora Como falla El 85 Tenemos un problema Grande De irnos De aquí Los zombies Es que eran Demasiado fáciles Ahora ya no tanto Y si no Lo que se va a quedar Tapado es este Bien ¿Ves? Ahora Vale Hemos tenido suerte Dentro de lo que cabe No vas a recargar Bueno Tú estás el que más lejos Puedes recargar una vez Porque aún puede Que tengamos que hacer Una como estas Y empieza a huir A ver El bip ¿Dónde está el bip? Mientras no miren al bip El bip A tomar por culo de aquí Míralo cerca Que está de huir Konig Aquí es donde está Lo que tendremos que hacer No puedo disparar Porque tengo cogido Al tío este Hay que Hay que intentar irnos Y dos de ellos Van a reaccionar Uno ha fallado Bien Uh Cero por ciento Tiene reflejos Relámpago Konig Anda Mira que bien Reflejos Relámpago Yendo lento Como tú solo Qué interesante Concepto No lo he hecho Aposta Pero va a funcionar Y como no hay Nadie más atrapado Que tenga que pasar Por zombies Hacemos esto Mi propio zombie Métete en la melee Y a ver si van a por ti Y nosotros huimos Buena zombie Con colleja Chicos Huillamos como valientes Ni quedarnos en guardia Ni nada Cuanto más cerca del bin Mejor Vale Sabes que Konig Está muy atrás Pero Konig Tiene reflejo Relámpago Uff Aún así La gente va a tardar En huir Puede que tengamos Que salir de alguna También disparando Sobre todo Pacho Pacho Está el que más cerca De ellos Junto con Konig Pero no ha llegado A cobrar impacto Lo cual está muy bien Ahí tenemos otro enjambre Están saliendo lejos Menos mal Podrían habernos salido Más cerca Ir a por el zombie Por favor No a por el del tejado No vayáis a por el tío Del tejado Está ida por el tío Del tejado Y a por gente Que no está en el tejado Por suerte me parece Que reflejo Relámpago cuenta Por suerte Por mucha suerte Pero lo ideal Era haber cogido Alguno de 14 De correr Para esta misión Pero no caí en la cuenta VIP Siempre el VIP El primero El VIP puede escapar Ey ¿Quién te ha invitado Aquí a ponerte A mi lado Tú Que te crees Muy listo Los corredores Llegan más lejos Claro A tu casa Ni falta Que te hace tener munición A ver Podríamos quitar Otro de los zombies Por si las moscas Es un 90% Y luego tengo La recarga gratis Esto creas que no es nivel Me la he jugado un poquito Pero bueno Es un 90% No debería ser jugada Pero oye Vámonos de aquí Conic puede Inmover un poco A ese tío Lo puede esquivar Y si no Nos entrincheramos Aquí al principio Conic Tú te mueves El último Que quiero dejarte Porque si no Tienes que rodear A los aliados Que estén cerca Tienes que navegar Entre los aliados Tú necesitas Que el camino Sea recto Lo más recto posible Zombie Haz tus cosas Zombie punch Casi Lo has intentado Pero sigue llamando La atención por ahí No quería moverme ahí Pero bueno El ratón hace Un poco a veces Lo que quiere Está a distancia De huir Así que no pasa nada Konig 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 ¿Qué opinas De los tejados? Porque el juego Me dice que puedes ir Por el tejado Y por el tejado Hay menos obstáculos Que por abajo Vamos por los tejados Como las cabras Sigo teniendo Reflejos relámpagos Eso está muy cheto No sabía que podía hacerlo Si lo llegas a ver Esa misión Ha roto el suelo Oh oh El puñetazo Ha roto el suelo Con lo cual Ha hecho que Konig caiga Así que honestamente No sé si ahora Puede moverse O que ha ocurrido Creo que el juego No está pensado Para que puedan pasar Esas cosas No sé que habrá ocurrido Parece que ha podido correr ¿Dónde está Konig? Lo malo de moverlo El último Que malo tiene De moverlo el último No sabía que el suelo Se fuera a romper Iba a cobrar dos de daño Pero con un poco de suerte Son los daños protegidos Todavía De hecho Sigo teniendo la vida No he perdido la vida Pero no la protección Curioso Los putos corredores Me llaman por el camino de amargura Konig No te protege la armadura Las caídas Y no llegas hasta la meta El resto llegan todos hasta la meta Vamos a ir poniendo gente Si no podéis huir Disparáis Si no podéis huir Todos Digo Oye este zombie Que está muerto Porque está de pie Vale No podemos huir todos A lo mejor Deberíamos disparar Se puede liar Que los corredores Llegan bastante Conig es el último Que falta Y tenemos a dos personas Que no están realmente Dentro del círculo No vais a iros No importa Estáis ya en la meta No van a pegar ahí Konig corre A ver la reacción No rompas el suelo Otra vez Que te conozco Los tejados Son mi enemigo Y quien pueda quedarse en guardia Quedaos en guardia Pero Puede que la araña humana Esta Lo pueda pasar mal La gente que está ya En la zona de huir Va a disparar A la gente que se quede por aquí Y entonces Puede que hagamos algo Puede que no muera nadie Ahora No va a ser perfecta Los dos daños a Konig Por el accidente Con el tejado Le van a costar Unos días de baja Típico accidente Cuando estás arreglando El tejado Cambiante Te descurres Con las Con las baldosas No habéis acertado Ninguno Y te desnucas Bueno ¿Quién quiere experiencia De los que estáis aquí? Tú quieres experiencia Disparando ¿Te lo vas a llevar tutos? Mejor debería formar nivel Con gente que ya tiene clase Pero bueno Una vez que acertáis No me voy a quejar Casi Primero los nuevos A ver si ganan Experiencia Así un poco artificial Y gratis Pues ya estamos Todos ¿No? Vámonos Esto debería ser todo Una herida Me cago No contaba No contaba con esa herida Por el tejado Zombie Oye Vuelve Vuelve Sube Sube Usa tus poderes Dejas el zombie No, el zombie está muerto Espera Se ha recuperado No importa Se ha levantado luego No, si estaba bien Cabrón Pues por qué no Corre ese estúpido Samurai ¿Quién ha sido El héroe Koenig No, curiosamente Y si no es por Su reflejo Relámpago No hacemos Na La tonta De la araña Estamos locos Bendecir al sol La cabeza De araña ¿Sabes? Buena misión de zombies Si nos llegase una misión Super cerrada La hubiéramos cagado Ahora me ha gustado Ver la granja La granja Es una de las misiones A la que lo pienso Del No sé ni que están Haciendo en las fotos Luego habría que Echarles un vistazo Porque en las fotos Pues hay cualquier cosa Porque en las fotos Generales del grupo Salen las poses Nuevas también Pero a ver los niveles Y las clases Y todo eso Koenig ¿Cuánto tiempo de baja? Me interesa saberlo Y tenemos un nuevo soldado Que es Samurai Uuuu Muchos rasgos negativos El tipo nuevo Los nuevos Han conseguido rasgos negativos O positivos Algunos procesos Pueden ser positivos El samurai nuevo Que viene con rango de cabo Por cierto Que no está mal ¿Sabes? Tiene miedo A salir de la ocultación Y perfeccionista Causa pánico Al grupo O no Una posibilidad De causar el pánico En el grupo Cuando el grupo Falla Disparos Eres No puedo llevarte A las misiones Eres 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 demasiado Arriesgado No No Despide a ese tío Si lo sé No te rescato Es que Es que ese rasgo negativo Es un rasgo muy negativo Me da a salir de la ocultación Puede entrar en pánico Cuando pierda la ocultación Y encima Puede poner en pánico A otra gente Si alguien falla Si alguien falla Todos falláis Sois así Y mucho Es el primer Necromago Que sube de nivel ¿Verdad? Porque las habilidades Tienen telita Combustión Sobre la temperatura Una criatura A tales grados Que comienza a arder Por dentro Hacer que alguien arda Gratis Y como no es Tarder Cheto Con los mods Pues sabes Envenenar Lo mismo Pero envenenando Casi nunca Cojo Envenenar Por encima De combustión Las cosas como son Y restaurar Curar A la gente O sea Otro semimédico Por eso también Les pongo armadura Usualmente Con prioridad A los A los necromagos Curar De forma como pasiva Uno de vida por turno Pero durante tres turnos Es como una recuperación Por tiempo Vamos Pero que tampoco Está nada mal ¿Sabes? Y la de abajo Son habilidades al azar Y que demonios ha salido Disparo en Hostia puta Disparo en cadena Está muy 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 bien Y este arma No tiene límite De disparos Coño No está mal Hostia Y ha salido Superviviente De los De los De los curanderos También Uy este tío Puede vivir mucho ¿La de curar Se gasta o tiene cooldown? Cooldown de No me acuerdo Cuanto tiempo Pero tiene cooldown Creo que lo puedo mirar En la interrogación No lo puedo mirar En la interrogación Pero básicamente Waiba Combustión Más fuego Es más mejor Si no es Es una muy buena habilidad Cura poquito Cura de a poquito Pero cura Que demonios Samurai Así no es como Se coge una espada Pero eso no es Lo peor Que te ocurre Ahora mismo Imparable O O Raja Cuellos Esto es a los enemigos Biológicos Ignoras armadura Y tienes más probabilidad De hacer dos más De daño crítico Y esto Es una descripción Que es una mamá Rachada muy grande Pero no produce roces Esta es la mejor Y luego Tormenta de espadas Pronto está muy bien Pero es que Lo de fallar Es que Este tío Lo tengo que meter Enfermería A quitarle rasgos Negativos Porque es que No me fío de él Ni un pelo Vamos ¿Qué tenemos por aquí? Muerte de las alturas Me gusta Esto es lo que yo decía Entrenamiento De las fuerzas especiales Utilizar un rifle De francotirado Solamente te cuesta Una acción En lugar de dos Por lo tanto Puedes moverte Y disparar Que va a resultar útil Esto es para lanzar Cuchillos Pero es que los cuchillos Se los suelo poner A los ninjas No a ti Y muerte de las alturas Es muerte de las alturas Primero fuerzas especiales Y luego muerte de las alturas Que coño Sigue siendo útil ¿Sabes? Y vas a ser Mi segador De descuento Bueno Gente nueva Te llevas bien con la ninja Interesante Te llevas bien con romerales Así pues No te veo cara De que te llevaras bien Con romerales Llámame loco A lo mejor estoy Prejuzgando Pero No sé El tío este Que se ha escapado De un concierto de Kiss Con romerales Pues queda como raro Y tú Y tú te llevas bien Con Lobo Bastante bien Además Lobo ¿Qué opinas De esta situación? ¿Dónde estás? Sois demasiados Aquí Que cinco días Todavía eh Pero Le parece interesante Le parece muy interesante Me refería al personaje No a ti realmente Pero Pero Aprecio La La esta Perico de los palotes Va a ir con la ninja Bastante seguro Porque la ninja Creo que tampoco tiene Un enlace así establecido Ya eh Y hablando de enlaces Nadie ha mejorado su enlace Y necesito más enlaces Si Es una buena 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 opción Estos tres tienen La pareja decidida Básicamente ya eh Madre mía Definitivamente Este sería mejor con conchi Pero la diferencia no es tanta Así que merece la pena Vale Pues tenéis la pareja Casi decidida Perico de los palotes Te llevas bien con una ninja Vale Algo que combine bien con ninja Y sea de tus habilidades Decente puntería No vamos a decir que buena Pero decente Movilidad Eh Salud No está mal Piratear Nada del otro mundo Ranger O francotirador Y tengo pocos francotiradores No eres un tío Que dispare así Una locura Lo de bien Pero me merece la pena Francotirador Felicidades Después el ascenso Y a lo mejor Tenía que haber mirado Las clases de los otros Para que tampoco se solapen Mucho entre ellas Tú Amigo es Romerales granadero 65 de puntería Más o menos Casi las mismas estadísticas Que el otro Algo más de piratear No tengo mucha gente Que piratee Esto no tiene nada que ver Con lo que me gustaría Que fueras Granadero 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 Asalto Pero no corres Mucho Granadero Akimbo Pero es que Los akimbos Me Tiene cara de samurai Pero acabamos de conseguir Un samurai nuevo Y tampoco Corre tanto Para ser samurai Vas a ser asalto Seguramente Pero déjame comprobar El otro recluta Lo que quiera que seas Técnico Especialista O asalto No corres Para ser un asalto Especialista No tienes suficiente Tienes 10 de piratear El monóculo Es especialista Y tú Vas a ser Asalto Pero el samurai nuevo Hasta que salga Hasta que salga De la enfermería Se va a tirar mucho En el bar Tenemos Dos Dos ninjas más Y otro samurai más No nos corre tanta prisa Porque los ninjas Y los samurai Tienen un rol parecido Y el asalto Tenemos uno nada más Así que La matemática No engaña Ya estamos Y tenemos el templario Gente que vaya a melee Tenemos unos cuantos Además los necromagos También pueden ir un poco a melee Tenemos también sierras Prefiero asalto Que tenemos mucho Tenemos una más Y es que Pero por amor de dios Esos rangos negativos Me van a fastidiar Y al bar Quien puede ir al bar Que vaya al bar Lo vamos a dejar aquí Pero antes Me gustaría A lo mejor Terminar la investigación ¿Sabes qué? Me gustaría conseguir Descubrir el mercado negro Voy a guardar la partida No se vaya a colgar El juego de nuevo Ya dije que esta Leve Stim Iba a ser un poquito corto Pero es que Sí, hay entrega de suministros Ya lo sé Pero es que Hay muchas cosas que hacer En el mundo Ese científico También lo necesito Pero Hay muchas cosas pendientes Quiero ver el mercado negro Antes de nada Mañana Con un poco de suerte Le voy a ver si sea más largo Ay dios Dinero Necesito dinero Para Para hacerlos Tengo el dinero ahí pendiente Para hacerle a los robots Estos Drones Como se llame Como me salgo otra misión Antes del mercado negro Me voy a fastidiar Pero no me va a dar tiempo Hacerla Bien Para 19 suministros Nos hemos dejado Los cuernos aquí Mercado negro Por favor Pista sobre instalación Eso no lo voy a ni hacer Ni a coger Que le den a las instalaciones Ya las descubriré Me dan igual Bien Y armas magnéticas Que a ver cuánto tiempo Tarde en hacerse Pero Me gustaría tener Las armaduras también A ver Creo que voy a hacer Armas experimentales Aunque Si te digo la verdad Las armas experimentales No las uso mucho El guardián de la sombra Tiene su utilidad La granada de hielo Que demonios Está chetísima La granada de hielo Más que por otra cosa Es por lo que quiero hacer esto La autosia del sin cara Sería útil Pero teniendo ya Los robots No pasa demasiado 25 días las magnéticas 25 días las armaduras Es ¿Cuál es nuestra prioridad? Armaduras o armas Suelo hacer siempre Las armas magnéticas Antes que la armadura de placas Pero No es un mal cambio Hacer las armaduras Más rápido a lo mejor Una cosa Voy a hacer primero Las armas experimentales Seguro Una cosa es que Las armaduras de placas Ahora también te dan Escudo de nivel 2 El escudo este Que pongo a los rangers Que estaría bien Y las autosias Las autosias también Pero las autosias Es que Recordar que vamos a tener Un otro segundo laboratorio Dentro de poco En el segundo laboratorio Seguramente les vaya a poner A hacer las autosias A ellos Y así centrar a Taikan En las cosas Porque tardan más Centrar a Taikan En las cosas Que Hacen una diferencia Más en lo que es el juego Y las autosias Dejarlas para los otros A lo mejor No lo sé Voy a hacer las armas Experimentales Primero Y luego Dentro de 10 días Más o menos Un poco después De que termine Las armas experimentales A Taikan le pongo A lo mejor A hacer las armas Y al laboratorio Las armaduras No, pero las armaduras Van a tardar un juego O les pongo a hacer Experimentos Y luego Taikan Haga las armaduras O ya veremos Pero se tienen Que compenetrar Entre ellos Aunque para eso Necesitaría el científico Este Cuanto más científicos Menos van a tardar Al científico este Que estaba ahí también Esperando ser recogido Mercado negro Súper importante Y los cuartos después Y ya Y el contacto Pero es que necesito Al científico también La pista de instalación Me da igual ¿Cuánto tiempo le queda esto? Bastante Pero es que Quieras que no No establezco contacto No establezco contacto No establezco contacto Y me pierdo dinero Y me pierdo No está construyendo nada Lily Sen Mierda Y me pierdo Dinero Y posibilidades de misiones Que no Contrarrestar eventos oscuros Santa madre de Dios Pero necesito el dinero Y además Armas Espérate un momento El dinero Hablando de dinero Comprar ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Uh Interesante Uh Muy caro Aquí hay muchas cosas Que me gustan Vamos a ver Tengo 120 suministros En este momento Voy a vender primero A ver con cuánto me quedo Bayonetas ¿Dónde están las bayonetas normales? Estas Me las dan con las tapas De los danones Pasan Y nada más que las pongo Las escopetas Y tampoco me hacen realmente Falta ponerlas Pasando Dinero gratis Datapaz De A.B. No te voy a mentir Como no tengo el mod De las cajas estas De premios No las uso casi nunca Aunque luego me va a faltar Si me faltan datos Ya me lo lamentaré después Van para hoy Hambre para mañana Pero en este caso Lo acepto Los cabres de soldados Están tentados Venderlos Pero no puedo venderlos Porque Las armaduras de placas Me van a pedir cadáveres De A.B. Muchos Sectoides A lo mejor Si puedo vender un par Cinco Número redondo Y no nos van a faltar Sectoides luego No puedo vender lanceros Es muy pronto para vender No, que va Lo que si que no voy a vender Son los cadáveres De De soldados De A.B. Porque siempre cometo El error de venderlos Y luego lo lamento Tengo un Un PCS Desiónica avanzada Joder Con lo que me queda Los Celatid Prohibido venderlos Prohibidísimo venderlos Los SCPs Se venden caros Honestamente Si Pero Esto Tampoco es tanto dinero Como para que me Emerga la pena vender Estos SCPs Que los voy a utilizar Los cuchillos Que curioso Los Aquí hay un pequeño Exploit Los cuchillos Se hacían de forma Inmediata Y no No, si Costaban 25 de dinero No, pensaba que no costaban Dinero Que eran como los Hablando de cosas Que no cuestan dinero No me da cuenta Si hay un exploit ¿Se pueden vender Las granadas extra? No, ¿verdad? Espero que no Porque esas Si que se crean Gratis Lo único que cuestan Son tiempo Que el tiempo Quieras que no También es un recurso Pero No, no se pueden vender Gracias a Dios Porque si no Se podría conseguir Dinero gratis Literalmente Pero no Vale No se puede No hay ningún agujero Que sepamos todavía Gracias a Dios Vale 300 de dinero Que Puedo Puedo conseguir Me va a venir muy bien Y ahora Incluso Tenemos muchos datos Para empezar Pero es que Nos van a hacer falta Pero es que Acelerar La investigación De la armadura De placas A la mitad Del tiempo Es una ventajaca Son muchísimos datos Lo sé Pero es una ventaja Gorda Ahora Lo que hubiera esperado Idealmente Que hubiera salido aquí Y me hubiera encantado Es que Si os habéis fijado O ya lo comenté Cuando hacen las misiones De la resistencia Las misiones en las que Tienes que defender A la resistencia Me refiero Las incursiones De De Mierda La de los elegidos Básicamente Las que puede salir elegido Donde salió el brujo Llevan armas De la resistencia A la gente Que son armas Que metieron En el En el DLC En el último DLC El del Tactical Legacy Pack Que son armas Del primer XCOM Las armas O sea Con el diseño De las armas antiguas Las armas de balas Las armas láser Y las armas alienígenas Pero las del primer XCOM Pero un poco como Como que Estaban rotas Y han sido reparadas Y todo esto Como que han tenido Mucho uso Armas recuperadas Del primer juego Del primer XCOM Enemy Unknown Y eso Pero un poco adaptadas Pues te puede vender El mercado negro Esas armas Incluso armas Que aún no hayas Llegado a su nivel Porque las armas láser Son como las armas magnéticas Y las armas de plasma Son como las armas de plasma O sea Que de repente Te puede salir Una pistola chetísima O una cosa Y la puedes comparar Con datos Y si te ocurre eso Dices Dios ya he echado la tarde Y mola un huevo Porque tienen el diseño así Además del juego anterior Pero un poco así Como que lo hubieran tenido Que adaptar Y O Correparar Ahí en la resistencia Y un arma de esas Es interesante Pero cuesta muchos dineros La información sobre el brujo Tampoco es muco de pavo Pero Esto Me va a costar Pero lo tengo que hacer 185 datos Wow La mitad de mis datos A tomar por culo Ahora El SCP de velocidad Avanzada además Tampoco es una tontería Y la agilidad es esquivar Esto para correr Estaría bien Pero Creo que puedo vivir sin ellas Porque he gastado ya muchos datos Y el dinero Si lo voy a hacer Las autores Es una tontería Esto es perder el dinero Lo del brujo Bueno Pero estos suministros Nunca tienes demasiado dinero Lo que si puedes tener Demasiados pocos datos Pero Tenemos formas de conseguir datos Pero Ya Ya lo lamentaré después Vale He hecho lo que teníamos que hacer Ahora Científico y contacto O contacto y científico El científico Cuanto más tiempo va a estar ahí 14 días ¿Cuánto me cuesta establecer contacto? 8 o 10 días Más 3 días De coger el dinero Ahora que tenemos dinero Vamos a empezar a gastárnoslo Cuando me importe tu opinión Te la pediré Un celatid Ponle dos Dos celatid Y una década de las armas Tenemos Primero la scatter blaster Que es la escopeta Luego el francotirado Y luego la tocha Y todo el mundo es feliz ¿La investigación de las armaduras La podemos cambiar ahora? No Pero si nos esperamos 5 días Podemos cambiarla Pero me espero 5 días Por amor de Dios Tampoco pasa nada Que las armas Las armas experimentales También las quiero No tenemos tanta prisa En lugar de 25 o 19 días Pues tampoco te creas Que la diferencia Es para tirar cohetes Pero bueno No pasa nada Vale Entonces voy a coger El dinero Y luego a lo mejor Incluso voy a construir Otro celatid Mi estrategia Va a ser Como se puede liar Tan parda a veces Es celatid Para todos Para todos va a ser imposible Porque cuesta una pasta Pero cuanto más celatid Mejor Ya sabéis Lo súper importante Es que son los celatid Y la importancia que le doy Y en cuanto salga La siguiente misión Vamos a terminar Y va a ser dentro De muy poco tiempo ¿Lo veis? Así que no me hubiera Tiempo tampoco A explorar este sitio ¿Qué será? Oh Bien No No tan bien Esta es justo La única misión Que me importaba menos Digo Ah, juzgo flexible Bueno, sí Contrastar esta cosa Es bueno Pero claro Que es que esta es La menos mala Mierda 140 suministros Oye, el suministro No nos van a faltar Otra vez la peor misión Ya lo sé Por eso quiero desbloquear La zona rápido Pero es que No he podido Había muchos sitios Que requerían mi atención Y hay que hacer esta misión Quieras que no También cuanto antes Porque ahora mismo Han salido pocos enemigos nuevos Cuanto más enemigos nuevos Salgan Más podrán salir en esta misión Y si podemos hacer la misión Antes de que salgan mutones Sabes Yo sería feliz Olvídate de piratear a los enemigos Ya lo veo ya Siempre suelo jugar mucho A piratear los enemigos Pero esta vez Va a ser imposible Tendremos que pillar A ver Formas de quitar armadura Y poder matar a esa gente Y sobre todo en esta misión Van a salir robots Han salido todavía No ha salido ningún CM aún Aquí saldrá con CM seguro Y puede que algún enemigo De algún mod nuevo también Que no hemos visto aún El caso es que vamos a hacer la misión Pero ahora mismo no Mañana He hecho todo lo que he podido En el mapa del mundo ¿Cuánto tiempo está En irse a la misión? 18 horas No me da tiempo A seguir hurgando aquí Para conseguir todo el dinero Pero bueno El dinero está Está cogido A ver Para terminar Como tengo un poquito de tiempo Antes de tenerme que ir Vamos a ver Las fotos Oh Dios mío Lo que no sé es que hacer Con este tío El Andrey Zoczlob Que luego a lo mejor Pongo el nombre de alguien Pero que sepa Que el siguiente Que haya que ponerle nombre Se va a llevar La peor cosa del mundo Un tío Este tío ¿Sabes a qué se va a dedicar? A ir a las misiones Del anillo de la resistencia No le puedo traer A las misiones de verdad No hasta que pase por el hospital Y le quito lo de perfeccionista Se puede ser perfeccionista Pero no tanto Macho Es que eso es una putada Muy grande Va a ir a las misiones de resistencia Que sepáis que quien quiera Nombre de personaje Y le vaya a tocar a ese tío Va a ser esclavo De misiones de resistencia Como el agua Vamos Más claro que el agua Pero bueno De todas formas Ponedle nombre si queréis Y aspecto y eso Pero sabéis que os está tocando Lo peor Que podía tocaros Iba a mirar alguna otra cosa Sí Con mis personajes Pero no me acuerdo que era Y no he podido usar la pistola Todavía te quedan nueve días Mañana a lo mejor Tampoco te podemos usar Me lo dices de verdad Y Dios mío No le caes bien a nadie Todos los soldados Menos lobos Están en baja Eso Por banal Y tener pistolas de oro Pero bueno Estaba viendo Todo el mundo Está realmente disponible Solamente están cansados Pacho El único cansado es Pacho Y el resto están con heridas Por ver que puedo poner A la gente en el bar Pero realmente están en verde Vale Pues lo vamos a dejar aquí El próximo día Hacemos la misión esa Y con un poco de suerte Hacemos tres o cuatro misiones Las que den tiempo Porque mañana Tengo más tiempo Y podemos hacer Lobo está recuperado ¿Lobo está recuperado? ¿Por fin? ¿Puede venir a la siguiente misión? Uh, podría morir en ella Pero sí El próximo día más Y a ver Si se ha fastidido el vídeo O no Con el parón ese Que ha habido Puñete lo juego Venga, nos vemos mañana Adiós Adiós, adiós, adiós No he visto las fotos Quería ver las fotos Ahora se tiene que volver A abrir el juego entero Otra vez No va a ocurrir Nos vemos mañana Seguro que nos hemos olvidado Adiós Es que tarda mucho En abrirse Adiós Ya veremos las fotos Luego